La Ponderosa Es posiblemente la mayor de todo el país ¿Y es de un solo hombre, de Ben Carwright? Sí, así es Ben y sus hijos tienen más ganado y venden más madera que nadie en el territorio He oído hablar tanto de la magnífica casa que hizo aquí en estas montañas que estoy loca por llegar Esta es la casa Bien, baje mis maletas con mucho cuidado, por favor Gracias Supongo que cuando quiera irse de aquí, Ben Carwright se encargará de todo No me necesitará más Hostia, estoy segura de eso Sí, señorita Muchas gracias Oh, gracias a usted Gracias, señorita Eh, disculpe Oh, qué bonito caballo ¿Eh? Oh, sí, señora Es de pura raza, lo hicimos traer desde Kentucky ¿Kentucky? Eso es bastante lejos de aquí Tú serás el que llaman Horse Oh, no, mi nombre no es Horse, no es H-O-R-S-E, solamente Hoss, H-O-S-S Bien, Hoss, puedes poner esas maletas en mi cuarto ahora Eh, pero, pero, ¿no estará usted equivocada? Bueno, esa es la ponderosa, ¿no? Eh, sí Sí Entonces no me equivoqué Te conocería en cualquier sitio Eres según Ben te describió Ben dijo Mi esposo Ben Carwright, soy la señora Carwright ¿Qué? 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 No puedo creer que papá se casase y enviara a su esposa sola hasta acá No lo entiendo ¿Por qué la llevaste allá arriba? Pero, Adam, ¿qué querías que hiciera? ¿Que la dejara fuera con los caballos? Ah, ¿pudiste ir por mí? Imposible Tú estabas con Joe contando ganado allá Vamos, Adam, tranquilízate Hoss, tenía que dejarla entrar Además, cuando regrese papá nos explicará a qué se debe todo esto, ¿no? Es cierto, Joe, tú tienes razón ¡Ey! Vamos, Hoss, ¿cómo es ella? Oh, deja que la veas, es algo especial Hmm... Según Hoss, es muy bonita No me interesa como sea, Joe Solo quiero saber qué es lo que busca Quizás sea su esposa de veras, ¿por qué no? A ver... Es que no creo que él se haya casado así Pero no se dan cuenta de eso ¿Qué ocurre, Joe? Señores, ¿puedo bajar? Eh... Yo soy Joe Cartwright Mucho gusto, Joe Y ese es nuestro hermano mayor, Adam Hola Eh... Mucho gusto Claro que yo esperaba sorpresa, pero... Lo que leo en su cara es más bien decepción Es que Adam tarda más en acostumbrarse a las cosas Hace mucho que... Que conoce a mi padre, señorita... No, señorita no, señora Señora Jennifer Cartwright Solo conozco a tu padre desde hace unos días, pero... Pero es como si hiciera mucho tiempo Sí, parece que lo he conocido siempre ¿Pero no es raro casarse así con un hombre que apenas conoce ni ha visto en su vida? Raro tal vez, pero no imposible ¿No lo crees? ¿No es romántico, Joe? La verdad... Usted disculpe, pero según me parece... Ahora que la veo, entiendo por qué fue Gracias, Joe, gracias Te agradezco mucho que dijeras eso Aunque Ben me dijo que el más adulador de todos serás tú Eh, señorita, quisiera saber dónde está nuestro padre ¿Por qué no vino con usted? Todavía tenía que comprar más ganado Y no creyó que ese viaje era propio para una luna de miel Así es nuestro padre Pero él no iba a comprar ganado No, y no iba a casarse tampoco, ¿verdad? Pero lo hizo Oigan, yo sé que esto es una sorpresa para ustedes Pero cuando llegue Benel lo aclarará todo Sí, eso es cierto, Adam Y ahora, ¿por qué no tomamos algo para celebrarlo? Yo serviré Gracias Por todos los Carl Wright Hoss, el galante Joe, Adam, Ben y Jennifer No acabo de entenderlo Él no tenía intenciones de casarse Y aunque las tuviera, no lo habría hecho así Nos lo hubiera dicho antes Cuidado, te puede oír Ah, no me importa que me oiga Vamos, Adam, cálmate, ¿quieres? Ella no te ha hecho nada Además, esto no es asunto nuestro Es asunto de papá y eso lo hace mío y de ustedes también Por lo que he podido ver, no escogió mal, ¿no crees? Pudo ser peor Ahora lo sabremos Hola, papá Hola, chicos Bienvenido Gracias, ¿tuviste buen viaje? Sí, muy bueno, Hoss ¿No compraste ganado en este viaje, papá? ¿Más ganado? Sí Fui a Carson a hablar con los del ferrocarril Para venderle madera para esa nueva vía Ustedes lo saben ya Pero no conociste a nadie nuevo ni nada así Oh, no hablen más A ver, ¿te casaste por allá? Que si yo, ¿qué? Hay una joven adentro que vino como esposa tuya ¿Dice que es mi mujer? Sí Es muy bonita, ¿sabes? Oh, lo es, eh Pues, eh Hay que ver a esa señora ¿Una copa, chicos? ¿Una copa, chicos? Bueno, ¿dónde está esa preciosa mujer? Pues, está... arriba, papá De veras, viene Mejor será que le digan que baje, ¿no? Oh, pero debe estar dormida, estaba cansada No me importa, díganle que baje enseguida Señora Jennifer Cartwright, este es el señor Ben Cartwright Ya basta, muchachos, ¿quién es ella? Esto es una broma, ¿no? ¿Quién es este? Pues... Eso es lo mismo que digo yo ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Acaso quieren confundirme? ¿Es eso, Hope? No sé lo que pasa, ¿qué se proponen? No nos proponemos nada, señora Es que este es nuestro padre, este es Ben Cartwright ¿Es cierto, Hope? ¡Pero ese no es mi esposo! ¡Ese no es mi Ben! ¡No sé quién es ese hombre! Dígame... Tal vez deba hablarme... De ese otro Ben Cartwright Nos conocimos en Crayer Plain Nos casamos allí Él habló... De sus muchachos Y también habló de la Ponderosa Y cuando llegué aquí vi... Que la Ponderosa era tal como la describió Ben Por lo visto, ese Ben supo engañarlo Ya lo creo Le di cuatro mil dólares que tenía Heredé el dinero de mis padres Él... Él dijo que debía pagar unas vacas, por eso se los di Tal vez pueda... ¿Hacia dónde se dirigía? ¿No le dio nada que pueda identificarlo? No, no tengo nada Excepto la licencia de matrimonio Jennifer Lane Y Ben Cartwright Pero eso no tiene mucho valor, ¿verdad? Quizás le pueda ayudar... Lo siento... Pobre chica... Le tengo lástima Alguien le engañó por los cuatro mil dólares Eso es mucho dinero Dice que estaban en Crayer Plains, ¿no saben dónde es? Crayer Plains, eso queda al cruzar el estado de Utah, ¿no? Sí... Un bandido que usa así mi nombre para robar Vamos a Crayer Plains, hay que averiguar quién es No, gracias, espérenme, me basto yo solo Eh... ¿Qué vamos a... A hacer con ella? Solo ella puede reconocer al hombre, ¿verdad? Debo llevarla conmigo Eso es imposible, no puedes ir solo con una mujer No se verá bien, papá No, es verdad, no pensé en eso antes Sí, papá, Joe debe venir con nosotros ¿Nosotros? Yo aún no sabía que tú irías La verdad, Crayer Plains es un lugar peligroso, ¿sabes? Y... Es un largo viaje, creo que debemos ir todos, los cuatro Oigan, muchachos, no siempre les tuve para que me protegieran Puedo cuidarme bien Quizás tengan razón Bueno, ahora vamos a dormir Mañana le diremos a ella lo que decidimos Mejor será que me vaya a otro sitio Estoy lista, señor Cartwright, pero... Me siento culpable de haberles mezclado en ese asunto Paul, no diga eso, ya le dije antes que nos estamos ayudando uno al otro Gracias, señor Cartwright Miren, señorita Jennifer, los límites de la Ponderosa Es casi tan grande como el estado de Rhode Island, ¿no? Sí, más o menos igual Debe ser maravilloso poseer un sitio así Un lugar tan grande como un estado entero Señorita Jennifer, lo que un hombre tiene no es lo importante Sino cómo lo consiguió Y cómo lo usa, eso es lo que cuenta Pero, ¿cómo un hombre consigue tanto? Trabajando, tal como hizo nuestro padre ¿Otros trabajan también? Sí, pero... Quizás no sueñan como soñó papá, señorita Jennifer Ni pelean por lo suyo ¡Gracias! 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 Hola, alayo vonesteros Desmonten y descansen un rato Gracias ¿Podemos darle de beber a los caballos? ¡Claro, el agua es barata y yo tengo de sobra! ¡Llevan mucho viajando! Sí, desde cerca de Tahoe, junto a la frontera de Nevada. Pueden darles agua. Desde tan lejos. Nunca he estado allí. ¿No? Ustedes van hacia Crater Plains, ¿no es cierto? Sí. Mucha gente va hacia allá. Aunque es un gran sitio, deben proteger su dinero bien, porque hay muchos jugadores y pueden perder hasta la camisa. Gracias por la advertencia. ¿Falta mucho para llegar a Crater Plains? A un cuervo le tomaría unos diez minutos. Gracias. Pero ustedes no van en cuervos. Dije que no iban en cuervos. Oh, sí, eso es cierto. Oh, está señalado el camino. Sí, señor. No les dará trabajo encontrarlo. Bien, gracias por el agua y por su tiempo. Recordaré lo que me dijo de los jugadores. Sí, hágalo. Gracias por todo otra vez. Vaya, ¿qué haces tú por aquí? Casi no te reconozco sin unas fichas de póker en la mano. No tengo dinero ni oro, pero sí una botella ahí adentro. Entra, quizás te decidas a hablar. A ver, entra. A ver, entra. Adam, tú y yo lleven a Yelith al hotel, que le den una buena habitación. ¿Qué puedo hacer yo? Pues, vamos a la cuadra y luego a ver a Alguacil. Alguacil. Buenas tardes, Ed. ¿Tú qué quieres? No debiste venir aquí. ¿Qué te pasa? Todo ciudadano tiene derecho a consultar algo con el registrador. Pero yo ya hice lo que me dijiste. Déjame ahora. Necesito tus servicios otra vez. No. Lo que hice basta. No puedo. Déjame solo. El registrador debe servirle a todos. Sin ninguna excepción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Recuerdas a Ned Birch? Sí. Traen su cadáver ahora. Infórmaselo a todos sus amigos. Hola. No hay nadie. Hola. ¿Qué es lo que pasa? Oh, buscamos a Alguacil. No los he visto antes por Crater Plains, ¿verdad? No, acabamos de llegar. No son muchos los que buscan a Alguacil en este lugar, señores. ¿Cómo se llama? Yo soy Ben Cartwright y este es mi hijo, Host Cartwright. Hola. ¿Cartwright? Sí. ¡Alguacil! Venga, Alguacil, mire. Hablaré contigo luego. Entierren el cadáver. Ben Cartwright, ¿eh? Sí, Ben Cartwright. Y por eso vine al guay. Y por eso se quedará aquí. Ben Cartwright está usted detenido por asesinato. ¿Por qué? Pues no sé de lo que habla. Acaban de traer el cadáver del viejo minero a quien usted mató por la espalda. No, pero, oiga. A eso vengo yo, Alguacil. Debo decirle que hay otro Ben Cartwright. Este no es el hombre que busca Alguacil. Yo sé lo que hago, ¿sabes? Este no es asunto tuyo. Es algo entre nosotros. Un hombre llamado Ben Cartwright asesinó a Jed. Usted es Ben Cartwright. Eso es suficiente. Aguarde, déjeme que hable. Vine porque ha habido una confusión. Soy Ben Cartwright. No lo voy a negar. Pero quiero que sepa que por ahí hay otro que también parece que se llama Ben Cartwright. Aguarde usted un minuto. Oiré su relato allá adentro. Host trae Jennifer. Ella lo carará todo. Aguarde. Aguarde. Ella fue engañada por ese otro Cartwright. Oh, hola, Ed. Buenas tardes. Ese es mucho dinero para ti, ¿no, Ed? Pues, eh, sí, trabajé para ganarlo. No debe importarte. Oh, eso no le importa a nadie. Unas veces se tiene y otras veces no. No debes alterarte. Tú, eh, cerraste hoy temprano. ¿Te ocurre algo, Ed? Sí. Este no es un día cualquiera. Es un día especial. Pues yo lo creo un día común. ¿Qué lo hace especial, eh? Apareció Ned Birch muerto. Alguien trajo el cadáver. ¿Ned muerto, dices? Pero si estuvo aquí hace solo un par de días. Ya no volverá, oyes. Lo mataron. Por la espalda. ¿Ha ocurrido algo? Pues, sí, señora. Tienen a papá encerrado en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Pero qué fue lo que hizo? Oh, solo sé que fuimos allá. Papá dijo que él era Ben Carrey. Y un poco más tarde lo metieron en la cárcel. Dicen que mató a un minero. ¿Ben? Ajá. Pero es imposible. Oiga, eh, papá dijo que debía venir por usted. Él algo así le tiene por el mismo hombre que robó su dinero, ¿sabe? Si va usted allá y dice la verdad, creerá que nuestro padre no es el hombre que él busca. Pues claro que iré, claro, enseguida. Gracias, Jennifer. Ahora voy por Adam y Joe. Yo me encargaré de tu padre, no te preocupes. Nosotros pensábamos ayudarla. Y ahora las cosas han cambiado un poco, ¿no cree? Tu padre quiso ayudarme a mí y ahora yo le ayudaré a él. Pues muchas gracias, no olvidaré esto. Es culpa mía, por mí vinieron a Crater Plains, ¿verdad? Ahora podré pagarles por eso. Todo va a salir bien. No tienen que preocuparse, me encargaré de todo, ya verán. Diga, señorita. Hola, Alguacil, buenas tardes. Yo, tal vez le pueda ayudar un poco. Vaya, necesito ayuda, sí. Veamos. Tengo entendido que tiene a un Ben Carrite en la cárcel. Ah, en este pueblo todo se sabe, no es verdad. ¿Por qué cree que pueda ayudarme? He oído decir que hay también otro que pasa por Carrite. Sí, eso dice este. Pues yo sé cuál de esos dos debe tener aquí. Si puedo verlo, se lo diré. No me gustan las adivinanzas, ¿sabe usted? No será una adivinanza, Alguacil. Está bien. Vaya. Ya era tiempo de que alguien dijera la verdad. Oh, cálmese usted, Carrite. Deje que esta señorita lo vea antes. Tome el tiempo que desee. Pero asegúrese. Dígale la verdad. Solo la verdad. Jennifer es todo lo que hace falta. Será mejor. La ley exige que sea solo eso lo que se diga. Él dice que es el Ben Carrite de la Ponderosa en Nevada, señorita. Ben. Oh, Ben, te pedí que no hicieras nada malo esta vez. ¿Cómo? Este es el hombre, Alguacil. ¿Y por qué he de creer en su palabra? Soy la esposa de Ben Carrite. Jennifer. Oye, Frank, no entiendo. Fui a la cárcel y el Alguacil dice que detuvo a Ben por asesinato. Nena, no quiero que creas todo lo que oigas. Oh, Frank. Jenny. Jenny, tienes que confiar en mí. No debes preocuparte así por detalles. De ti eso es lo que más me gusta. Si siempre te has preocupado por otros. Jenny. Tú y yo, juntos, vamos a lograrlo todo. ¿Por qué habrá dicho ella una mentira tan grande? A mí no me pareció mentira. Esa chica se casó con quien no debía. Pero no comprendo por qué te hizo algo así. No lo sé. Hay que averiguarlo. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo averiguaremos? No será fácil, es cierto, pero hay que averiguarlo. Escuchen. No se metan en días por mí, chicos. Con un Carrite que esté aquí preso, basta. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Si quieren mi consejo de amigo, mejor será que tengan cuidado. Ned Birch era una persona muy querida. Bien, te prometo que saldrás muy pronto. Adam, trata de averiguarlo, pero no te metas en líos. Háganle caso a su padre. Si no, puede ser que vengan a parar todos aquí. Piénsenlo bien. Oye, es muy importante. Ya tienen que irse. Está cometiendo un grave error algo así. Solo hago mi trabajo. Él no debe estar aquí. ¿Por qué no le hace caso? Está diciendo la verdad. Ya le he escuchado, muchachos. Siempre he creído que se le debe dar oportunidad de hablar a los presos. Sí, pero no parece reconocer cuando le dicen la verdad. Cálmate, Joe. Escuchen bien. Todos hablan de un par de Ben Carrite y de una esposa que no lo es. Es posible que haya John Smith en todas partes. He conocido a siete. Y hay varios Jones y Williams. Pero Ben Carrite no es igual que John Smith. Lo deben comprender. No es tan fácil, no es verdad. Sí, pero creyó todo cuanto le dijo Jennifer, ¿verdad? Pues sepa que ella no es esposa de mi padre. Le mintió. Oigan. Conozco bien este trabajo. Hola, entra, ¿eh? Me mandó a buscar algo así. Si estaba ocupado, yo volveré luego. No, no, no. Te estaba esperando, ¿eh? No se vayan, muchachos. Esto les interesará. Solo nos interesa a nuestro padre. Ya lo sé. ¿Has casado a muchos últimamente? ¿He casado? No, en este pueblo no se casan muchos. Usted lo sabe. Todos están demasiado ocupados. Entonces recordarás a alguien que se casó hace poco, ¿no? Pues, no lo sé, algo así. He estado un poco enfermo y creo que mi memoria puede que no esté muy bien. Sí, ahora mismo parece enfermo. ¿Es usted un reverendo? ¿Reverendo? Soy el registrador. No tienen que preocuparse por nada, muchachos. ¿Reconoces esto, Ep? Esa es tu letra, ¿verdad? Pues, eh... Sí, sí, supongo que sí. ¿Recuerdas a ese hombre? ¿Recuerdas a Ben Cartwright? Bueno, eh... Tal vez sí. Si lo viera... Bien. Ven a verlo. Pues yo... Un hombre... Siempre usa su mejor traje cuando se casa. Tal vez... Si pudiera darle con... ¿Ese es el hombre que dice este papel? ¿Sí o no? Sí, es él. No es el niño. Sí, Merwin. Será mejor que hable pronto y diga la verdad o lo va a sentir. Sí, suéltale. Tengo mucha paciencia. He esperado a ver si lograban aclarar esto. Pero ya se me acabó la paciencia. Muchachos, váyanse. ¿Nos rendiremos enseguida? Claro que no. Entonces vamos a sacarlo de ahí. No, no, un momento. Ustedes dos vayan a la cantina. Les veré allí después. ¿Qué piensas hacer, Adam? Voy a hablar con esa señora. Aguasil, Aguasil. Venga acá. Usted dijo que me dejaría hablar. Pero ya lo hizo, ¿no? No dije más cuando estaban mis hijos aquí. Ellos son impulsivos. Pero conozco bien mis derechos. Claro que sí. ¿Algo más? Sí, debe prestarme atención. Dije la verdad, puede creerlo. Ese hombre que vino aquí... ...mintió. Y también mintió la mujer. Ya se lo dije. Ella no es mi esposa. Ella dijo que sí. Oiga. Aguarde un momento. ¿Por qué no deja que vaya uno de los de aquí a donde vivo? ¿Podrán identificarme? ¿Por qué no? Porque tomaría media semana o más ir y volver. Y yo no tengo tiempo. Y los demás quizás tengan también diferentes ideas. ¿Qué busca aquí? ¿Por qué mintió contra mi padre? No sé de lo que hablas. La vida de mi padre peligra. Quiero saber algunas cosas. ¡Me está haciendo daño! Le romperé el brazo. ¿Qué pasó? ¡Vamos, diga! Suéltela enseguida, Cartwright. No debe tratar así a una señorita. ¿Una señorita? Quítale el revólver. ¿Qué vas a hacer, Frank? Quítate de en medio. Frank, estás loco. No puedes hacerlo. Quítate de en medio. No, Frank. Cartwright, lárguese de aquí. ¡Que se largue! Ibas a matarlo. Oye, Jenny. Estamos en esto por dinero. Diez mil dólares. Pero, ¿qué más debemos hacer, Frank? Oye, traje a Ben acá. Dice que le metieran en esa prisión. Hice eso, pero... Está bien. Es cierto. Todo salió bien. No me quejo por nada, Frank. Siempre voy y hago lo que tú quieres y no ponerme nunca, ¿no es verdad? Pero cuando quisiste asesinar a Adam... Frank, tú no eres de esa clase. No lo eres. Sí, tienes razón. Tal vez fue el miedo lo que hizo que... Eres lo único que me importa. Oh, Frank, ¿por qué no podemos irnos? Olvídate de esto. No puedo hacerlo, Jenny. Quiero ese dinero. Pues consíguelo y nos vamos. Ese es el plan. Jenny. Es que te basta con solo diez mil dólares. Eso no es tanto. Para mí es suficiente. Ah, sí. Después de ver la ponderosa. Frank. Todo eso será nuestro. La ponderosa y todo lo que hay en ella. Los miles de hectáreas de terreno. Todo nuestro. Es que quiero lo mejor para ti, Jenny. Vaya, linda. ¿No tienes miedo ahora? No. Cuando estamos juntos, no. No quiero que... que mates a nadie. haré todo lo que tú me ordenes, pero... pero no mates. Cuando se mata, nunca se vuelve atrás. no lo crees así. Sí, es verdad, Jenny. Una vez se mata, nunca se vuelve atrás. Se sigue hasta el fin. ¿Viste a Jennifer? Deme un revólver. ¿Qué le pasó al tuyo? La señorita Jennifer tenía un hombre en su cuarto, esperándome con un revólver. Ese será el otro, Ben. Vamos. No, él me quitó el revólver. Yo iré solo. Un momento, no puede ser así, Adam. Papá dijo que no nos metiéramos en peleas. No sacaremos nada a las buenas. Es si el Guacil cree a los que mienten nada más. Es cierto, dame el tuyo. Si quieres ir allá, iremos los tres juntos. Bueno, vamos. Ustedes son los Carl Wright, ¿no? Sí, no lo hemos negado. Queremos que se vayan. No nos iremos mientras nuestro padre esté aquí. Será mejor que sí. El hombre que él mató, Ned Birch, era nuestro amigo. Nuestro padre no lo mató. Lo dice usted, pero no le creemos. Ned Birch nunca hizo daño a nadie. No nos gustó lo que hizo su padre. Son muy amistosos en este pueblo. ¡Quieto! Bien, échense a un lado todos. Aléjense de la puerta. ¡Vamos! Vamos hacia allá. Adam. Pórtense bien y no pasará nada. Vamos atrás. Pocho, cuidado, no intentes nada. ¡Alto! Quédese todo el mundo donde está. No querrán que dispare esto aquí dentro, ¿verdad? Será mejor que guarden sus armas. Esto puede convertirse en algo ilegal. Y si hay algo que me gusta es que todo se haga con orden y legalidad. Sí, como ahorcar a un inocente. No, él no ha probado que es inocente. Muchachos, ustedes saben que estas cosas no me gustan. Pues échelos de aquí, algo así. O va a tener mucho trabajo. Ned Birch tenía muchos amigos. No nos gusta verlos a ellos aquí. Habrá aquí un linchamiento si no se van, algo así. Será mejor que no lo intenten. Bien, van a hacerme caso o seguirán buscando oligos. Si hacemos que se vayan del pueblo ahora, se esconderán en las afueras y los matarán uno a uno si tienen la oportunidad. Y quizás la tengan. Sí, estos chicos son iguales a su padre. Y recuerden que él les dijo que se portaran bien. Eh, yo me encargo de esto. ¿Cuál es tu plan, Mike? Pondré a los Carrite donde estarán seguros. Es lo que he dicho toda la vida. Me gusta que todo sea legal. No quiero un linchamiento aquí. Sus revólveres. Ahora, muchachos, les voy a encerrar por su propio bien. Oh, disculpe, Alguacil. Dos de nosotros o uno solo, ¿qué dice? Si no quieren que su hermano muera, rueguen por que lo piense y vuelva acá con ustedes. Él no sabe lo que puede pasar cuando empiecen a tomar whisky los otros. Si no está aquí, yo no seré responsable. Bueno, entren. Vamos a quedarnos tranquilos mientras alguien mata a nuestros amigos. Nos vamos a olvidar del buen Ned Verge. Nadie estará seguro con ellos aquí. No me gusta, Frank. El pueblo entero está intranquilo. El pueblo no es lo que me preocupa. Si no hubiera sido por ti, ese Carrite no andaría suelto. Frank. ¿Por qué te hiciste un asesino? No sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. Estoy asustada. Consigamos el dinero y vámonos. No nos iremos todavía. ¿Tú no eras así? ¿Qué te hizo cambiar tanto? ¿Qué te hizo cambiar tanto? ¡Basta! 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 ¡No! 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 ¡Basta! ¡Frank! 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 ¡Oh, no! ¡No! No debió pasar esto. ¡No! Quería obligarlo a hablar. Pues ahora no hablará, Carl Wright. Nunca más podrá hablar porque le mató. Usted le mató. Es un criminal. Y espero que le ahorquen junto con su padre. Le quería mucho, ¿verdad? Sí, le quería mucho. Tanto como para robar y obligarle a matar, Jennifer. ¿A matar? Yo no quería que matara. Alguien mató a aquel minero. A mi padre le ahorcarán por ello si no va y habla usted. Él dijo que yo debía pasar por mujer de Ben Carrighty. Y luego nos iríamos juntos de aquí. ¿Quién organizó el plan? No sé. Él no me hablaba a mí de eso. Dígame la verdad. Pero no lo sé. Juro que no lo sé. No mienta más. No miento. ¿Por qué habría de mentirle? No sería por primera vez, ¿verdad? Frank dijo que mintiera. Y yo hacía siempre lo que él me ordenaba. Ahora le pediré algo. Vaya a la cárcel y diga allí la verdad. Una vida depende de la verdad. No sé. Váyase ya. No quiero. ¿Cómo sabemos que Ben Carrighty mató a nuestro amigo Ned Verge? ¿Cómo sabemos si fue uno de los hijos quien lo hizo? Todos esos Carrighty son iguales. Cuatro asesinos. Hay un modo de asegurarnos. Ahorcándolos a todos. Sí, eso es. No suena muy bien, ¿eh? Está muy exaltado. ¿Qué piensa hacer usted? Iré allá a ver si logro calmarlos. Es mi deber. Todo tiene que ser legal aquí. Claro que yo solo no puedo hacerlo todo. Entonces, denos algo con que protegernos. Denos nuestros revólveres, algo así. No creo que deba hacer eso, Carright. Usted podría matarme por la espalda. Ya usted probó que no le importa hacerlo. Por eso es por lo que todos esos están tan exaltados. A él no le importa. No le importa lo que nos pase. Sí, señores. Tenemos que hacer algo. Vamos a buscarlos y ahorcarlos a todos. Ellos no deben tener más oportunidad que la que le dieron a Ned. No podemos permitir que sea libre. ¡Vamos a buscarlos a todos! Un momento, Alguacil. Esta señorita quiere hablarle. Métase allá adentro con sus hermanos. Óigame, Alguacil. Usted debe saber la verdad. Frank está muerto y yo mentí. Tú mentiste por Frank, es verdad. Pero eso no lo saben ellos. Yo lo sé, Alguacil. Esa gente busca a los Carright, no a mí. Bueno, no, no, no pueden hacer esto. Están equivocados. ¡Escúcheme! Los Carright son inocentes. No tuvieron nada que ver con Ned Fair. Esperen, tienen que oírme, no hagan eso. Son inocentes. Era todo un plan para quitarles la Ponderosa. Yo mentí. Cuidado. ¿Por qué lo hizo? Tienen una finca preciosa. Yo quise siempre un lugar como ese. Y nunca lo habría conseguido con lo que le pagan aún. Pensé que con ustedes muertos, la viuda iba a heredarla. Era un buen plan. Ah, la Ponderosa no tiene igual. Cada vez que la veo es como si fuera la primera vez. Pues por poco la ves, por última vez. Jennifer, es bonita, ¿no creen? Papá, si en el futuro decides casarte estando de viaje y decides mandar a tu esposa sola hasta acá, hazme un favor, ¿quieres? ¿Cuál? No la mandes. No la mandes. Gracias por ver el video. Esto ha sido una presentación de color de la televisión de la televisión.